Estamos con Marta y Clara de Club Feminista Fernando. Marta, ¿un partido difícil? Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. El Telde, bueno, no ha perdido todavía en la Liga. Y ha sido un partido muy duro como preveíamos. Y bueno, hemos sacado un puntito y no está mal. Ha habido muchas ocasiones, pero en busca puntería, ¿no? Sí, la verdad es que hemos tenido muchas ocasiones y nos podíamos haber llevado al partido. Pero bueno, al final hay que meter el balón, muchos segundos palos que no han entrado. Y bueno, al final un empate a tres. Pero bueno, no ha estado mal. ¿Y cómo habéis visto el encuentro, Clara? Bueno, creo que al final es un empate. Creo que está bien puntuar contra un equipo que al final está tan potente arriba. Pero creo que todas nos vamos con la sensación de que podíamos haber metido sobre todo dos o tres claras. Que no ha podido ser. Y creo que los tres puntos habrían sido justos. Pero lo que no habría sido justo era lo que parecía al final iba a pasar. Aunque hemos empatado al final. Pero no puntuar habría sido muy justo, yo creo. Si hubiéramos ganado, nos hubiéramos llevado la victoria, ¿no, Clara? Pues claro. Si hubiésemos metido más goles, pero no han podido ser. Hemos tenido ahí unas cuantas, incluso ellas con algún rebote que se ha paseado. Pero es lo que hay. Si no entra, no entra. Marta, ¿ha habido muchos nervios? Bueno, nervios tampoco. O sea, sabemos que todos los rivales hay que lucharlos, hay que pelearlos. Y con nervios no hemos salido. Lo que pasa es que se ha faltado contundencia y es lo que ha pasado. Hoy día festivo, día de la Inmaculada, ¿qué tal ha sido la afición? ¿Cómo os han animado mucho? La afición ha sido como siempre, maravillosa. Ha estado animando, a pesar de ser puente y poderse haber ido, se han quedado aquí. Han venido todos a animarnos y muy contentas por ello. Y se lo agradecemos.